Dele Siga Dele Vamos, siga Gracias Dele Buena, sigue Gracias Listo, cambio Siga, corta Dele Las dos manos Intente, vamos, Dele Vamos Dele Dele Ay, 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 disculpe Vuelve, tranquilo Dele Vamos Dele No hay nada, haga otra más La hice mal Dele Vamos Cambio Cambio Dale Dale Vamos Siga Siga Dele Digo, bájela un poquito Dele Dele Vamos Siga Siga Cuida un poquito la cuerda Vamos Cambio Siga Digo Solo . Ziga Vuelve